Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo Te tengo a ti No falta nada, lo tengo todo Te tengo a ti Ay Señor, gracias por ser mi amigo fiel padre Por eso te canto con todo el alma Y es el puritito sentimiento de Rolando Miguel Ese soy yo Ya no eres pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí Y de rodillas yo caigo en contentar tu bondad Como no te voy a lograr Mientras te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser Como no te voy a adornar Señor Jesús, mi Salvador Mi amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo Mi hermano, hay luchas y pruebas en esta vida Momentos de angustia y de dolor No es motivo para dejar de alabar Cristo es el camino, la verdad y la vida ¿A quién iremos, Señor, sin ti? Dueño y rey del universo ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande, yo pequeña Y te fijas en mí Como no te voy a adorar De rodillas yo te pido Que el día cuando tú me llames Sea como Para mirarte a los ojos Sin poderte decir Como no te voy a adorar Señor Jesús, mi Salvador Mi amor eterno, amor divino Ya no falta nada, lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada, lo tengo todo Te tengo a ti Rompe con ese mambo maestro Que chévere Que lindo es alabarte, Jesús Rolando, Rolando, Rolando Miguel Y Carly Estudio La esencia del mambo Con sabor Rolando, 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 Rolando Rolando, Rolando, Rolando wile Rolando, 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 Rolando Amén.